a la mea la buena ¿quién ha marcado aquí? no sé, yo que ya queráis ese sitio hola, hola y yo, Ivante el directo del bingo yo casi gano me ha gustado mucho, la verdad me ha gustado mucho cuando has dicho no has tenido más espectadores en tu vídeo, Julio me ha dolido, pero a la vez pero a la vez, ha sido verdad te lo voy a decir por privado para no humillarte de tal manera en el directo, ibas tú y lo dices y yo, pues bueno sí, sí, pero no quería ponerlo el auto-spam ha servido y Andrea que ha ganado el mismo el computo ha salido ganando el computo he ganado 6 suscriptores hay que me he equivocado de casa hay que me he equivocado de casa no, no, vamos todos a lo mismo no, no, no yo no puedo abrir nada no me he cargado el mapa Dios, pues Javi está en el suelo pero esto me ha bugueado pues vamos a cubrirlo se me corta no hostia, aquí hay uno muerto, lo ha matado lo extorsiono bueno, no, no extorsiona y ya lo remato perfecto, pues yo he matado ya uno estoy ready para el combate estoy contigo, Ale muerta una, Javi voy sin bala voy sin bala de nada cualquier dura me consulta aquí, aquí, aquí vamos ten cuidado que son dos son dos, cuidado Antonio y hay una curándose dentro aquí una ya, ya, ya se ha metido y aquí otra detrás la lanza, la lanza hay varios ahí hay uno madre mía 24, está sin escudo detrás de esta paraína tirándose un botiquín y ahí hay más de un escudrón hay más de un escudrón se están pegando 30, 30 30, uno le he quitado 60 lo que pasa es que no tengo ya más balas de fusil de asalto tengo nada más de escopeta Javi, vente para atrás vente aquí, vente aquí en las locas estoy en ello estoy en ello no lo mata, lo mata equipo buenísima equipo buenísima yo, yo, yo puede ser que haya otro ya, 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 lo sé puede ser que haya otro ya, 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 lo sé ahora te da a pillar ahora, ahora me cae ahora me cae si, aquel está yendo está yendo hacia allí o sea, su colega está allí vamos, Ale estás quitado es que Ale se ha movido y se ha puesto a revivir Ale, Ale, estate quieto yo me he quedado quieto estoy quieto me he quedado quieto joder tú ni vas a decir tú que no, que se pone a revivir Ale Ale, déjate viene en paso viene en paso si, si, si Javi que tiene poca vida por mí Antonio, Javi tiene poca vida aquí, está aquí, está aquí ayuda, ayuda tapa, 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 tapa lo mata, lo mata buenísima tres bajas he hecho yo me he hecho tres bajas buena, verdad como me la he sacado aquí hay muchas cosas toma, botiquines aquí yo te dejo dos tengo uno, tengo uno bueno, pues te dejo yo oye, ¿sabéis cómo? es que tengo puesta vale, vale es que cada vez que mato lo que sea o me matan pone eliminación guardada no sé qué o el envidia el envidia y lo quiero quitar porque antes lo grababa tú con el envidia pero ya no pero ya no claro y ya no me sirve y cuando me sale pues me bajan los frames vamos, cinco segundos pero hostia, no, pero pero joder lo único que yo no tengo son balas de nada a ver yo también estoy regulado yo tengo algunas faltas ahora de tantas peleas vamos a la última Javi, si te lo quieres tirar lo guardamos no, lo llevamos lo llevo yo lo llevo yo lo llevo yo lo veo, lo veo yo no ¿dónde? allí, gente coño, pues atina el cabrón no los veo voy a traer ese árbol allí me guste yo, ¿lo ves? estoy contigo, ¿vale? yo también ahora se va para la derecha esta es la derecha esta es la casa 29 está sin escudo 29 229 muerto, muerto lo ha matado lo ha matado buenísimo ¿ya ha muerto de todo no, no extorsiona extorsiona y atento por aquí que puede caer aquí matalo ya del río, del río del río vienen rotados del río dejándolo es que no tengo balas, tío era por si tenía balas 116 de Tony Stark hay gente están disparando por el río por el río por el río sí, por el río hostia, no cubrime, cubrime, cubrime en el puente hostia, por detea, chavales por detea por detea son los bots por detea son los bots hostia ah, vale, vale, vale tranquilo, tranquilo tranquilo, no, que me están puliendo fino pero ya hay otro, ¿eh? Javi, cubre, encárgate tú de aquel hostia, ¿cómo están poniendo? ¿de los tíos? no, de los tíos de los de verdad o de los dos no, de los de verdad vale venga hostia, me quedo sin balas, tío ya, yo igual vale, perfecto coge un arma de ataque si no, no vamos ya, ya, por eso yo ya he cogido arma de ataque en el puente están, ¿eh? vale, perfecto vale, vale, vale vamos a ver, Antonio Antonio es que me han matado vamos, me han dejado tibio los los en el puente están, vale pero ya ya me he recuperado del to pero de momento me voy a tomar el escudo bordo y ya lo dejo Segen necesitas de balance mediana voy peladísima eh, mediana no, yo tengo chiquitas yo tengo chiquitas hostia, el punto vale, está aquí al lado nada, está aquí al lado chiquitas tengo yo un huevo y de mediana he dejado ahí un cargador que es la mitad de lo que tengo tienen que estar aquí ya los tíos porque estaban vale, pues tira para el punto y los pillamos en el punto les cerramos el punto vale, están aquí sí, sí, sí listo ya perfecto, perfecto costruye, Javi costruye le he quitado el escudo le he quitado el escudo ¿dónde está? detrás del albusto vale, lo veo ¿20? ¿20? 15 muerto, buena, Javi muerta, era última tío buenísimo yo llevamos 8-15 chiquitas oh, jay, jay él no juega él no juega a Juan él no juega a Juan y mata como animales ya, 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 yo lo sé yo lo sé porque me escuche yo me sigo metiendo vamos chicos ojo yo quiero eso ah, tío ¿qué hay gente aquí? ¿qué hay gente? ¿me ven? ¿pero cómo me han visto? porque están rápidos y son multitud no, pero eso ahora lo han dejado está ahí al fondo lo pasan de nosotros no, no, no no, no, no hay uno sin escudo se ha metido en el auto con escudo mata al de él sin escudo le lleva sin pelo blanco vale, pues matamos de sin escudo me cago en su puta madre que no le doy me queda sin bala 14 14 ¿cuánto día tiene, tío? vamos, dos muertos buena, tú remátalo, ahí está vamos a disparar a Javillo al de arriba 25 en la cabeza 14 está sin escudo, eh está sin escudo y está un tiro el punto, gente el punto chaval, el punto no, vaya, aquí te pica, eh ahí está muy bien muy bien que hace bueno, dale paramos paramos arena, arena arena, sí, arena se va muy rápido no, pues no me deja meterme ¿por qué? ¿no me deja? en la zona a lo mejor no me deja en la zona por el tipo de arena puede ser por el tipo de arena yo creo no os preocupéis ahora cuando lleguemos si eso nos damos bala ahora damos bala ahora damos bala sí, sí yo voy a regular pero si eso ha caído el cofre aquí tengo aquí los pasos ayuda al tío 23 de blanco está sin la han matado ya la tengo aquí, la tengo es arena no hay 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 arena vale, marcalo, vale si puede muerto bueno, espérate que me ocurre pues se puede ir para arriba no sé yo si yo me voy a curar ya vale eso es el primer muy bien que suena raro vamos a hacer una cosa construcción de metal y nos damos todas las balas vale, dámela a mí todas si queréis yo no tengo balas de fusil de asalto no tengo ni de mini ni de pues no tengo de nada menos de escopeta tengo dámela a todas eh eh eh, eh, no dispara detrás tenemos gente ahí allí por favor vale ¿de qué, de qué? de, de fusil de asalto yo también de fusil de asalto o de, o del otro o de las mini o de las mini hay un tío ahí, tú por la izquierda, por la izquierda no lo he dicho pero es que hay varios hay varios, tío nos continuamos en el mismo hostias me debo de las mini está abajo uno muerto me cago este está muerto mátalo, 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 vale muerto bueno estoy a uno de vida aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo estoy a uno de vida aquí abajo yo pensaba he visto a un trono y me he cagado porque pensaba que era un amigo, tío estoy a uno de vida hostias hostias, punto vamos a recuperarlo he hecho a uno de vida coge eso a poca, coge eso a poca no puedo es que estoy a uno de vida como me pillan la otra vez estoy muerto vale, vale, vale no te preocupes ¿y hace pupa o qué? Alejandro, nos metemos en arena sí otra cosa Antonio, eres arena métete arena no, no, pero es que no me da tiempo no me da tiempo madre sí me da, sí me da, sí me da, sí me da me voy, me voy vale, me ha orientado a revivirte dime que sí entonces yo no te voy a dar en pelea por lo que más quieras no, no, pero tiene un coche mierda pero hay gente me voy a poner a tope de escudo por si me pegan un tiro por lo menos que no me va a tender el tiro vamos por la derecha vamos por la razor cast aquí ojo bala, ojo bala, ojo bala ojo, venda hostia, yo es que estoy a uno de vida literal, es que no puede ser toma, toma, toma pero Antonio pero, cub, que te digo algo que viene el punto, que viene el punto te he tirado una venda ya, ya, coge, la, coge mini, mini, esa es mini yo tengo jazz ahí yo tengo jazz ahí lánceme alguna solo había una vale, pues hostia, apunta me quedo en el raptor cry este, ¿cómo se llama? si, la rifa adiós, que me ha pegado por atrás que está, ¿quién es aquel? dejadlo, dejadlo somos los bosses no puede ser no, es el puto bardo es el mando si, yo, yo si dejadlo, dejadlo que si no se supongo que se dejará de si, si, te deja, te deja vale, muerto, muerto ah, que lo han matado bueno, eso había un tío al lado había un tío al lado quedan, quedan cuatro personas tres tríos a ver, chavales una cosa ¿dónde estáis? voy con vosotros que tengo la joven para, para, para que yo no tengo ¿tenéis alguna botiquín? algo nada, nada si no me lo habré tomado descubra cero mediana que voy a cero javi, toma javi tengo un money para ti te tiro dame mediana ah, para ti para ti, toma dame mediana toma, toma toma ahí ya va ahí ya va toma, no, no toma dale una poquilla por favor tengo 80 no, de las normales de franco toma tengo 132 ahí abajo yo creo que los 132 un placer de negocio vamos por el punto vale, estamos en el punto vamos a una torre yo voy a una torre aquí a tope de power a torre nos atiran a lo, a lo, a lo old school pero yo tengo un poco material yo, yo ya estoy con yo ya estoy con el metal imagínate antes me tocas de una mesa un poco más alta y te mueres ¿cómo? tengo paso aquí a la izquierda aquí ay, ay, ay mierda, es verdad 29 40, muerto 1 muerto 1 muerto 1 lo he matado, lo he matado vale buena, buena vamos, vamos va por el otro vaya, pero Javi construye el chaval es que estamos llegando estamos adelante y el otro está ahí cuidado está ahí, está ahí muerto, muerto lo he matado, lo he matado ahí toma, ahí toma ahí toma muerto, también lo he matado equipo, equipo, equipo falta uno falta uno cubre, cubre, tiene revive que queda uno cubre, cubre cubre voy a dejar Javi voy a dejar voy a dejar ay, por dios ay, por dios Antonio ay, dios mío que ganamos cállate no diga eso somos 3 contra 3 no estamos de vida pero cállate no diga eso yo voy a 30 de vida exactamente que si nos coge nos mata escopete de óptica de óptica botiquín para Antonio Antonio ¿dónde estás? aquí estoy viéndome una torre inmortal que malo es este tío ¿dónde estás? Antonio ¿dónde está Antonio? ah, tengo otro tíramelo ¿dónde está Antonio? no es que está muy alto es que no podemos tirar es que ahí arriba ya está, ya está tranquilo hay que irse para el punto pero ahora me voy a tomar la bebida y vamos por el punto una bebida vamos por debajo del puente vamos por debajo del puente puede ir por debajo Ale, hay que ir junto ¿hay algún arma silenciada? Ale, junto ¿te va a ir a matar el tío? no, tío, no no me ha dado cura Ale, junto Javi, está muy lejos sí, sí, sí como está en el puente arriba nos mata yo estoy con Javi vale, pues yo por aquí da igual este punto ya es súper pequeño en cuanto a alguien lo vea construye Javi a unas malas vale no tengo vida no tengo para subir no tengo materia estoy yendo Javi, bájate vete con Antonio Javi, vete con Antonio que estás quemando aquí hostias está ahí está ahí Ale Javi lo tengo aquí está en el suelo está aquí debajo está tirando que alguien me reviva aprovechar ¿se ha tirado? que el 3 hace más tiros se ha tirado se ha tirado se ha tirado se ha tirado Antonio, revíbelo que yo presiono lo revivo lo revivo está tiquito, vale Javi, dispara, dispara Javi, dispara con lo que sea gracias, Antonio está tiquito, vale Javi ahí está, ahí está tú al tiempo ya estamos ya estamos ya estamos dispara se tiene que quedar sin materiales rápido no sé dónde está en la última he dado tiene escudo muerto no, muerto no, quiero decir 35 de escudo he dado no, está muerto está muerto lo he matado vamos 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 ahí chavales a cantar, a cantar chicos a cantar, a cantar a cantar yo fui banti ¿cuántas bajas no hemos hecho? yo me he hecho 6 yo 6 eso es donde se mira ahora ¿dónde se mira ahora? estadística abajo 3 asesinatos 7 asistencias hermano 8 asesinatos 8 asistencias 8 asistencias 8 asistencias y 2 asistencias millones